Pues de repente, me asustó y creo que puso el botón de iniciar y parar a la B, cuando me ha pasado exactamente esto, de los zombies, y se ha corrompido la grabación, razón número tres mil millones cuatrocientos cincuenta y siete, ¿de por qué es mejor que yo juegue en consola? Me asusto y pulso el botón de parar grabación, si quieres, haciendo que se corrompa todo. Sí, yo me he quedado loquísimo, ¿sabes? Porque claro, de repente, cuando me he asustado, he notado que he pulsado un botón y no sabía qué botón, entonces he mirado BS y en efecto ya no estaba grabando, me he dado a grabar y ya estaba por culo, ¿no? Pero en cuanto le doy a... digo, a ver qué se ha grabado, se pone... no, misiela. ¿Cómo que no, misiela? No te vas a cagar pata abajo, pero no te vas a morir de hambre. No, pues sí, es exactamente eso lo que me puso, de hecho. Ok. No se hice Antes a lo mejor si pero Pero si mira a este men Y dirás Tienes casi todo roto y diré Si Pero mira a este men Tienes casi todo Tienes casi todo ¿Puedo reconstruir la piel? ¿Puedo reconstruir la piel? Es que ya he perdido muchas antorchas sin querer ¿Puedo reconstruir la piel? ¿Puedo reconstruir la piel? ¿Puedo reconstruir la piel? ¿Puedo reconstruir la piel? Que más O sea, la persona que he visto En tardar más Pero Todo el mundo tenemos sed, tío Vale, ya podría salir Que Me preguntaba lo de la mina Más que nada Porque mi plan Es Hacer la base Bajo tierra Por eso lo decía, más o menos Más que nada Sí, 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 la soy Cuando yo lo jugaba Ya estaba Más que nada O sea, que los zombies tienen aimbot, básicamente No hay ninguna forma De burlar la guía de De los zombies Hago un cubículo enorme de hormigón arriba Oye, lo pueden ir rompiendo Pero en cuanto se haga de día de nuevo O sea, que mi estrategia Era nula, ¿no? Yo voy a decir Por el día Prefiero estar Aquí picando Ahí, eh, fuera Explorando Y por la noche Prefiero estar aquí picando Pero claro Pero claro, sí Va a ser así Un poquito ¿Qué es una alternativa? ¿Qué? 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 Es una alternativa tener todo lo que es almacenamiento abajo Es una alternativa tener todo lo que es almacenamiento Esto es carbón Encontramos una vetita de carbón Es una alternativa tener todo lo que es almacenamiento Iba a buscarlo yo de hecho Porque es que como voy a hacer... Como mi plan es por las noches estar en la mina Si la base es esto de aquí abajo Estaríamos aumentando todo el rato la base Al final es por eso, por lo que me interesaba Y eliminarlo en la toma de 140 Tal vez Quizá No Contabe Quarto 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 ¡Suscríbete! Este vale es de que hay alguna forma Hay esperanza Ok ¡Suscríbete! 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 ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué has hecho una cruz? Porque si te das cuenta, por aquí se puede colar, por aquí se pueden colar, por aquí se pueden colar y por aquí se pueden colar. Así que es una línea recta y pinky pinky. Y hace una cruz. Pero fue sin querer. Ah, bueno, sí, tengo una bomba. Joel, dime por favor que tienes cositas ricas. ¿Quémilón? ¿Quémilón? Literalmente prediciendo el destino de tu personaje si decides hacer casa bajo tierra. Vale. ¿Quémilón? ¿Quémilón? ¿Quémilón?